¡Ey! Buenas... Tenía micro apagado. ¡Ey! Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Golden Sun. Encontré al Jhin. No tardé demasiado. Fue bastante rápido. Así que vamos a efectivamente enfrentarnos a él para que se una a nuestro fachero de equipo. No huya ese pedazo de cerdo. Bien. Vamos a pegarle ultra fuerte con todo lo que tenga. O podemos dormirle. Eso quizá funcione también. Dios, creo que sí me estoy pasando. O igual no se muere. ¿Quién sabe? Debe ser ultra poderoso. ¡Eh! Acabé con él. Fantástico. Qué rápido. Bien que he tardado 40 segundos. Tremendo récord. Me encanta cuando se desintegran y parece que ha muerto alguien. Y se vuelve todo rojo. ¡Fragua! ¡Loti es! ¡Ozume, nuevo monstruo! ¿Para mí qué tiene que haber más? Sí, donovan andaluz, lo que tú digas. Ojalá saber hacer bien el acento andaluz. Pero el único andaluz del que voy a hablar es Trunge. Bien, vayámonos de aquí a buscar la siguiente ciudad. Hoy. Todo está cerrado. Está febroso. Vámonos. Oh. Dos hombres. Me pregunto a quién le tengo que asignar el jean nuevo. Supongo que se irá por elementos, pero no estoy seguro. Así que no lo voy a hacer. O sí, no sé. Quizá lo haga. Al menos ya tengo dos jeans nuevos. Eso está genial. Es un avance. No es un avance digno de... De un... De media hora. Un poco más de media hora. Pero sí es un avance. Es como mínimo un avance. Me pregunto si ahora puedo ir a la ciudad de esta chunga a rescatar al... Al maestro de Iván. O algo, no sé. Es como que nos dejamos todos los arcos argumentales a medias. No revivimos al agente árbol. No rescatamos al maestro de Iván. Muy... Muy fasol, la verdad, todo. Realmente fasol. Quizá ahora tenga alguna habilidad para entrar aquí. Buenas, viejo. ¿Qué os pasa? ¿Queréis entrar a la lupa? Sí. Bueno, pues no se puede. Volved por donde habéis maniado. Vamos a leerle a la mente a este tipo. Me pregunto si estos tipos intentan entrar por la cueva al oeste. Bueno. La puerta es demasiado pesada. ¿Cómo para que la levanten? No me preocupa. Ahora sí tengo una habilidad para levantarla. Man, qué mal sonó eso. Por fin tengo mi mágica habilidad de coger. Vivo. Oh, no. No era coger. Vaya, ¿y qué es entonces? Mover, no. Congelación. Mover de gareth menos. Torbellino. Bueno, gente. Momento de leerle la mente a la puerta. Vale. Quizá si está aquí. Sí puedo moverla o algo. Vale. Me queda claro que coger no es. Efectivamente, gente, no es coger. Así que debe ser mover. O sea, definitivamente es mover. Nada, no es mover. Vale, entonces no es ninguno. Vaya por Dios. Nos vamos a esta cueva. Bueno, gente, ya sabemos. No tenemos que rescatar al maestro de Iván. Sino hacer cualquier otra cosa. No, cualquier otro sitio. Igual ya repararon aquel puente que se había roto. Vamos allí. Creo. Oh, mierda. Por aquí se batea. Bueno, al menos volví al pueblo al que quería volver. Y ahí sí hay un Digimon chungo. A ver si descubro cómo se llegaba a dónde ese Digimon. Estos enemigos deberían morir de un golpe, ahora que lo pienso. Que son de la zona del principio. Está bien eso. Vale. Aquí debería haber alguna puerta secreta en alguna casa. Busquemos. No, no lo hay. Desde la cárcel. Desde la cárcel tiene que ser. Aquí hay un montón de tipos encerrados. No, no estás en la cárcel. ¿Qué se cuenta, fiera? Cerrad las bocazas. Esta vez no se han cogido, pero a la próxima pagarán por esto. Qué bueno que tenían el número de celdas justas. Bueno, pues sí. Que el yin que me falta. Oh. Qué chungo. Cuando sales por arriba, luego te teletransportas a la entrada de abajo. Está raro eso. También está chunga en general la estructura del pueblo. En plan, cómo funciona esto. Oh, espera un momento. Ese pozo no está ahí de decoración. Vamos a tirarnos dentro. ¿Puedo saltar? ¿No puedo saltar? ¿Por qué no puedo saltar? Vaya, pensé que había descubierto al fin la entrada. Pero no. Veamos. Creo que tenía algo que ver con esa campana. O con este perro. ¡Guau! De nada, señor perro. Bueno, sí, señor. Intento caminar. Sí, es útil esa mecánica de empujar a la gente. No tienes problema para caminar por sitios pequeños. Vale, pues aquí está el yin detrás de un árbol. Y si tocas la campana, sube ahí arriba. Pero, ¿cómo llegó ahí? ¿Hay alguna forma de bajar? ¿Una puerta secreta? Quizá en la tienda. No sé si. La única salida que veo es desde ahí. Así que debe ser alguna tienda. ¡Vamos a la tienda! Deberían poner alguna escalera aquí. No puede haber solo una escalera. Y que para ello tengas que saltar un... Eso es chungo. La gente de este pueblo seguro están todos muertos. No hay una sola persona que vive en este pueblo. Excepto yo, que estoy realmente bien. Desde aquí debe ser, sí. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Tenéis alguna puerta trasera por aquí? No, parece que no. Justo lo que pensaba. No robaron algo en nuestra casa. ¿Y si os derribo un muro para pasar al otro lado? La tienda de armas. Ahí debe ser. Buenas capos. ¡Wow! Pedazo de Dragon Slayer. No, aquí tampoco es. ¿Por dónde es entonces? Bueno, no hay Jin, gente. Lo intenté y no lo conseguí. Vámonos. Uf, aún no arreglaron este puente. Vale, eso me deja totalmente descolocado. ¿A dónde cojones tengo que ir entonces? Bien, volvimos al punto inicial, donde no tengo la más mínima idea de lo que tengo que hacer. Fabuloso. Igual tengo que ir a alguna montaña. No, no recuerdo ninguna montaña en la que no pudiera hacer nada. Sí, ahora estoy definitivamente perdido. No tengo ni una pequeña pista de lo que tengo que hacer. Tío, si tengo que ir a otro faro, ¿pero cómo llego a ese faro? Hay un montón de montañas por el camino y aquí no puedes escalarlas. Dando saltitos facheros y buggeando el juego como en Skyrim. No, pues no puedo bajar aún. Aún no arreglaron el puentecito. Vaya, qué desgracia. ¿Qué hago entonces? Ahora sí estoy muy perdido. Vaya. Pero qué tres capítulos más productivos. Solo hice uno en uno. O sea, solo hice algo en uno. Ya ni siquiera es hablar, ni siquiera es tarde. ¿Por qué hablo mal? Debe ser por mi falta de horas de sueño, sí. En efecto. Pues no sé. ¿A dónde puedo ir? No tengo ni idea a dónde me tengo que dirigir ahora mismo. Por aquí nunca he ido. Vamos por aquí. Bueno, creo que sí vine una vez, pero no podía pasar. Vale, entonces sí que había una cueva en la que no podía pasar. Igual con toda mi sinergia nueva sí puedo pasar. Y si no, pues ya directamente me mato. ¡Oh! Me mira una guía. Cueva de no. Vale, sí, ya sé. Sí, sí, sí. Vale, sí cruza esta cueva. Vaya, por Dios. A ver, tengo que ir. Bueno, creo que sí es un buen momento para mirar una guía. Porque no recuerdo que por ningún sitio haya un camino ahora mismo. Y recuerdo que al otro lado de esa cueva ya lo había explorado todo. O eso creo, vamos. Definitivamente sí lo había explorado todo. ¿Qué tendré que hacer? Estaría bastante bien poder pausar la grabación. Eso estaría genial. Así me miro un tutorial o algo. También estaría genial no tener que grabar cuatro vídeos seguidos. Así podría hacer caso a los comentarios sin haberme ido a otro sitio. ¿Qué puedo hacer para solucionar esto? ¿Tengo un mapa? Me pregunto si tendría un mapa. Fasol, tienes mapa. No tiene mapa. Tai. Usted, señor. Nadie tiene un jodido mapa aquí. ¿Cómo voy a mirar el mapa si no tenemos mapa? En fin. Oh. Vamos a ver. ¿Por dónde puedo ir ahora? Probemos de nuevo ir por aquí. Debería haber alguna cueva en algún sitio, pero no sé. Quizás sí tengo que ir a curar a los señores estos del... De su cáncer de páncreas o algo. Vale. Al menos esta cueva es muy corta. Y no hay problema para cruzarla y apenas te saltan enemigos. Pero qué chungo. No tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Quizás tenga que ir a hablar con el rey. Del pueblito este. Vamos a hablar con el rey. Bueno, no es el rey. Es como un señor ultracapitalista. Chungo. Pero sí, vamos a hablar con ese tipo. A ver qué se cuenta, ¿no? Ahora que fuimos al árbol y... Sí, ahora que lo pienso será una misión bastante principal. No sé por qué cojones me fui aquí. Buenas. ¡Ey, viejo! ¡Eh! ¡Pero si vencía el árbol! Pedazo viejo cachondo. Vaya, por Dios. O sea que no tengo que venir aquí. Quizás tenga que encontrar un... Tarro. Bueno. Momento de usar la cojición. ¡Ajá! Tengo una manzana. Vale, no es una vellana. Vaya. Qué contrariedad. Vamos a buscar cómo se consigue el tarro. Ni siquiera sé si se llama tarro. Tarro. Manzana. Objetos. Sí. En objetos debe estar. Avellana. Frasco. Frasco. Recuperación. No, este no es el frasco que yo quiero. Yo quiero un frasco de verdad. Agua vital. Ocicristal. Antídoto. Elixir. Poción. Mejoras de personaje. Objetos de batalla. Uf. No puedo conseguir ningún tarro. ¡Qué chung! Huh. Objetos consumibles. Vale. Consumible estoy seguro de que no es. O sí es. Uy, igual sí es. Frasco. ¿Dónde se consigue el frasco? No quiero ver una imagen de baja calidad. Quiero saber dónde se consigue. Terrible. La wiki no me dice dónde se consigue un tarro. Hmm. Hmm. Quizá tenga que mirar una guía. Voy a silenciar la música. Bien. Vamos a... Guía Golden Sun. Tengo silenciado esto. No quiero que salga un señor gritando cosas. Ahí. 100%. Eso está fantástico. La barricada. Colima. Bosque Colima. Arbol Tred. Tred. Imil. El faro. Saturos. Salida Imil. De nuevo el Bosque Colima. Vale. ¿Qué hace el viejo este en el Bosque Colima? A ver, señor. ¿Qué hace usted aquí en Colima? Me molaría que el vídeo no se viera en 2P, la verdad. ¿Eh? ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo ha hecho este tipo? Hoy, amigo. ¿Qué ha hecho usted? A ver. ¿Qué ha hecho este hombre? ¿Qué le ha dado? Agua de manada. Agua milagro. Vale. ¿Dónde se consigue eso? Vamos a... Aquí. Coño. Tú, qué mal se ve. Tiene en media pantalla una barra verde. Fantástico. Bien. Terrible el hombre de la barra verde. Vale. Aquí sale del pueblo. Así que aquí debería haber un... Debería conseguir agua en algún momento. Aquí. Cuando sale de... Gareth, botella vacía. Vale. Necesito una botella vacía. ¿Cómo se consigue una botella vacía? ¿Tengo una botella vacía? Vamos a comprobar si tengo una botella vacía. Esto no sé. Objetos. ¡Ah! Sí tengo una botella vacía. Soy un inútil. Sí. Bueno, gente. Nos volvemos... Nos volvemos al faro. Sí. ¿Cómo de inútil se puede ser? Cada día descubro más capas de inútilidad en mi persona. Solo tenía que usar un objeto. Bien. Fantástico. Espectacular. Qué ganas de matarme. La verdad tenía que haber mirado un tutorial antes, sinceramente. Bueno, he gastado una hora y media en conseguir dos jeans y dar vueltas por el mapa. Bien, bien. Muy, muy fasol ese tipo. En fin. Bueno, gente. Al menos ya sabemos lo que tenemos que hacer. Eso es un logro. Sí he mirado una guía, pero al menos lo sabemos. Y encima hace calor hoy. Bueno, espero que al menos haya gente que me pueda comentar las cosas que tengo que hacer en todas estas partes por las que pasé. Como para conseguir aquel jean. Ya estoy viendo a la gente. Bueno, fasol, tenías que hacer esto. Eres un... Icónico eso. Realmente icónico. Veamos. Estoy totalmente listo para ir a rellenar esa botella y dársela a Tret. Tremendo capo el Tretas. 15 años para revivir al desgraciado. En fin. Vámonos de aquí. Bueno, yo que sé. Al menos así me familiarizo con el mapa. Eso es muy importante para no rellenar así en el futuro. Familiarizarse con el mapa. Sí. Sí, como supiste. Es muy importante. Bueno, voy a beber agua porque tengo calor. Fabuloso. Tengo bastantes orbes de... De gyms. Sobre todo de fuego. Tengo dos. Eso es un gran número. Es más que uno. Y menos que tres. Pues nada. Vamos a ir al faro a usar la botella vacía. Es que qué pedazo de inútil. Man, ¿cómo se puede ser tan inútil? Top 10 preguntas de la humanidad. Ah, Fasol. ¿Cómo vas a fallar un gol? Pero es un desgraciado. Eres tan inútil como tu contraparte de la vida real. Uy, está congelado este lago. Nada, solo está feo. Uy, ya me perdí. Ya no sé cómo se llega al faro. Estaría gracioso perderse. No sabré cómo llegar al faro. Nada, si sé llegar no he gastado dos vídeos en explorar el mapa para nada. Si era todo parte de mi plan, como supiste. Vayamos a llenar esa botella vacía. Y quizá consiga alguna más para el futuro. Definitivamente la voy a necesitar. ¿Eh? Anda, tengo dos pantallas de ataques. Urra. El Garetas, ¿no? Pobre Garetas. El Garetas. Potente el Garetas. Bueno, gente, al menos en el vídeo de mañana sí vamos a avanzar. Absolutamente necesario. Bueno, y en el de hoy también. ¿Qué cojones? Vamos a por ese tarro de agua. ¡Vamos! Un ahora y 20, gente. Un directo entero. Casi entero. Bueno, tardé casi un directo en coger una botellita de agua. Fasó el momento. Esa es la definición de fasó el momento. Oh. No conseguí matar al oso. Terrible. Bueno. Pues ahí estamos. Ahora solo tengo que revivir al Garetas. Hacerme el puzzle del bosque por decimo sexta vez. Fantástico. Ojalá algún resolvedor de puzzles automático. O algo así. Ahora sí molaría que fuera final de capítulo para ir directamente a curar al Garetas. Sin rellenar más. Qué chungo el relleno. Que ni siquiera relleno. Solo estaba perdido ya. No es una buena situación estar perdido. No sabes a dónde tienes que ir. Como en la vida. Uy. A recorrer esta cueva por decimo sexta vez. Al fin. Fasó el explorador. Me duele la garganta. Está chungo que te duele la garganta. Es como que te duele la garganta. No. No es bueno, gente. No es bueno. No es bueno. Es snow goo. Bien. Vamos a darle aquí al señor este. Pundra. Están enemigos de una cueva antigua. Antigua en el... No que sea muy antigua, sino que hace tiempo que ya pasea. Así que sí deberían morir con pocos ataques. Pero no, al parecer no han muerto. Vaya, por Dios. Este quedó vivo el hombre azul ese. Siempre está chungo dejar vivos a los hombrecillos azules. A por ellos. Agh, se murió el hombrecillo azul. Pobre. Al menos dan muchísimas monedas. Así podré comprarme un edificio y empezar una corporación. Quizá una fábrica de patatas. Las fábricas de patatas controlan. Así es porque las patatas se fabrican, sí. En efecto. Uy, restablecer. Qué útil. La puta madre. Realmente útil. Aunque ahora hielo me queda en la pantalla de al lado. Eso está. Bueno, no, llego igual de rápido, la verdad. Es un solo clic. Pero como no lo veo, pues está chungo. Fantástico resultado, señor Fasol. Usted puede. Bien. Vámonos de aquí. Al fin podré curar al Tretas. Vivo. Pobre hombre árbol. Seguro sufrió mucho. Aunque hará que lo pienso cuando llegue. Seguramente ya esté muerto. De hecho debería haber muerto hace tiempo. Con todo lo que tardé en hacer todo lo que estuve haciendo. O lo que se supone que estuve haciendo. Pues eso, que llegué a la conclusión de que cruzar los bosques es la forma más rápida de llegar a todos los sitios. Así que voy a cruzar bosques a partir de ahora. Está bien. Bien. Con un solo plasma deberían morir. Pero no, al parecer no murieron. Vaya. Qué desgracia. Qué triste. Vamos, Fasol. Tú puedes llegar rápido a ese árbol sin que te ataquen 52 enemigos. Está chungo tener que abrir esta barricada todo el rato. No se podría quedar abierta. Que viene alguien a cerrarla. Porque si viniese alguien a cerrarla, quiero decir, debería darse cuenta de que está mal hecha y hacer otra vez. Seguro se cierra con el poder del amor. Sigamos. Bosque de Colima. Hola de nuevo, Bosque de Colima. Ojalá un atajo. Seguro que sí que lo hay y no lo vi. Muy Fasol eso también. De que hay un atajo y no lo veas. Ahora Tundra está demasiado lejos. Bueno, puedo darle hacia arriba y llega más rápido. Pero se ve. Está lejos. Buen combate, señor. Vamos, Fasol. Tú puedes llegar a curar al Tretas antes de que se acabe este vídeo. Por supuesto, si no te pierdes aquí de nuevo. Sí, sí, ya me perdí. Ey, ¿cómo iba esto? Malditas abejas. Alejaos de mi vista. Fuera, pues. Hostia. Hasta el nabo me tenéis. Qué tos tan chunga. Hace que me duele la garganta. Quizá vaya a comer antes de grabar el cuarto vídeo. Ahí, para despejarme un poco y dejar de rellenar. Ja, ja. Lo conseguí. Bien, ahora solo tengo que hacer el puzzle de... Oh, Dios. Si estoy bastante quemado de este puzzle. No sé vosotros, pero yo sí. Alto quemado de este puzzle. Uy, ataque solo a los esqueletos. Bueno, supongo que esos tipos se morirán con solo un ataque o algo. Eh, fantástico. Solo quedó vivo el esqueleto ese porque quería recibir tundra. ¿Quién no quiere recibir tundra? Qué gran ataque. Pues ya son casi las dos. No sé a dónde se fueron esos... Esa media hora que me falta. Si empecé a las doce. Qué cojones. No sé cómo funciona el tiempo. Nada, supongo que es por los... Cuando fui a buscar aquel yin y que no empecé justo en punto. Cosas así. Sigue siendo extraño. Malditos cambios espaciotemporales o algo así. Uf, la de vueltas que hay que dar. Lo bien que vendría aquí un leñador. Siempre entra un leñador. Como el leñador de Afro. Nunca entendí qué significaba eso, pero siempre me hizo gracia. Ah, mierda. Un zorro y cinco enemigos. Ah, que me viene mi querido terremoto aquí. Bueno, la idea es que pille el zorro. El resto pueden morir si quieren. Las abejas parecen más potentes que las ratas. Aunque no sé si las ratas morían de sí. Se mueren. Oh, no murió una. Pero sí morirá de terremoto. Gracias por tanto, señor pasodoble. Ay, mira, ya con terremoto ha morido en casi todos. ¿Qué? ¿En serio? ¿La segunda rata no murió con terremoto? ¿Por qué tiene tanta vida? En comparación a la otra rata. Ah, se está defendiendo. La madre. Sí que hay que ser cero para hacer eso. Ja. Qué bonita espada tiene Fasol. Se la voy a copiar. Bueno, pues al final... Sí, sí llegamos. Ahí media al bosque. Pero ahora ya hice todos los puzzles. Vaya. Qué desgracia. Bueno, una auténtica pena. Vamos a mover ese tronco. Ja, ja. Tronco movido. Bien, definitivamente soy un maestro de mover troncos. Estoy seguro de que no hay nadie en la tierra que mueva troncos mejor que yo. Ni que tenga tos. O no, los viejitos del pueblo de nieve me pasaron la tuberculosis. Vaya, por Dios. Momento, tuberculosis. Buenas. Ya tengo agüita. Eh. Eh, no me jodas que no cogí el agüita. Estaría gracioso. Viejo, ya tengo tu agüita. Toma. Espera un momento. ¿Cómo tengo que usar esto para que no me recupere a mí? Vamos a ver. ¿Cómo uso esto? No sé. Momento de ir a revisar el tutorial. Sí. Sí, definitivamente es momento de revisar el tutorial. A ver cómo la usa el tipo. Es que ya estoy viendo que la usan. La uso en el fasol. Y tengo que volver a repetir todo. E ir hacia ahí arriba. Uf, uf, uf. Sería traumático eso. Dirijamos a... Me dirigiré a mi historial. Vale, usted, señor. ¿Cómo hizo eso? Oh, qué cagada. No está la playlist. Como si te olvides rellenar la botella de agua. La has cagado. Qué gran señor este tipo. Ha descrito perfectamente lo que me pasó. Vaya, tengo que buscar la playlist y no solo el vídeo. No, espera un momento. Sí está en lo del árbol. Vale, ¿cómo lo hizo, señor? ¿Cómo lo hizo? Vale, fue ahí. Habla con el árbol. Objeto. Usa. Vale, le da a usar. Bueno, pues solo me voy a asegurar de que estoy justo delante del árbol. Oh, coño, no tengo el emulador abierto. Buenísima. Bueno, vamos a curar al tretas y ya cierro el episodio. Buenas tretas. Vale, sí, lo tenemos delante. Eso significa que podemos usar la botella en él. Al fin. Por suerte no es que me esté... Es que... No me digáis que no os imagináis la situación en la que uso la botella en curar a un personaje y no en el tretas. El agua milagrosa se filtró por la corteza. No, ¿qué está pasando con la paleta de colores? Estamos en un capítulo de yo-yo. Siento un gran poder que se extiende en mí. No me viene bien doblarte, tretas. Me duele la garganta. ¡Ah! La vida fluye nuevamente por mí. De nada, viejo. Tretas. El bosque se ha recuperado contigo. Siento haberte preocupado tanto, Laurel. ¿Y vosotros, jóvenes, no teníais que pedirme un favor? Sí, viejo. Sí, tretas. Tienes que convertir a la gente de Colima en humanos otra vez. Sí, es cierto. Debo darme prisa. Eso debería bastar. La gente de Colima ya no está maldita. Tret no siempre ha poseído este horrible poder. Solo a partir de que cayeran esas extrañas gemas del cielo. ¿Gemas del cielo? ¿Estás hablando de las piedras sinérgicas? Piedras sinérgicas. Sí. ¿Crees realmente que las piedras sinérgicas crearon todo el problema? Sí. Realmente estaba molesto porque la gente había contaminado mi bosque. Incluso habían levantado sus hachas contra mí. Entonces esas gemas cayeron sobre mis ramas. Y de repente me llené de furia y la ira me cegó. A mí me alcanzó la gema cuando estaba llena de dolor. Nuestras acciones reflejaran los deseos de nuestros corazones, pero no teníamos ni idea. Esas gemas tornaron mi rabia en una fuerza incontrolable. ¿Las piedras transformaron a algún árbol joven, Tret? No, solo los árboles ancianos fuimos afectados por las piedras sinérgicas. ¿Les ha ocurrido a otros? Entonces lo mismo podría estar pasando en cualquier parte. La puta madre, tengo que volver a por agua. Debéis haber luchado contra muchos monstruos hasta llegar aquí. Esos monstruos posiblemente fueran animales que fueron... Oh, Dios. Qué chungo. Antes eran puros de corazón. Esas gemas han traído mucha maldad a este mundo. Qué chungo. Vaya, Laurel, ¿también recibiste poderes? Seguro nos va a convertir en árboles. Diferente del mío, pero que brota de la misma fuente. ¿Laurel? ¡Laurel, ¿qué estás haciendo? Espera, pronto lo verás. Que sí, que nos va a convertir en árboles. ¿Qué has visto, Laurel? Es verdad, los animales se han convertido en monstruos. Y más allá del río. ¿El río que nutre nuestro bosque? Un bosque mal... Sí, un bosque malvado. Se ha levantado al sur del río. Ahí tengo que ir. ¿Os dirigís al sur por el río? Sí. Ese área será más peligrosa a medida que pase el tiempo. Si tenéis que ir, os será mejor que os deis prisa. Ah, bueno. Qué bueno, te me cuidas. Estoy en deuda con vosotros. Habéis salvado Colima, el bosque y a mí mismo. Lo que tú digas, capo. Que tus raíces lleguen muy profundo y tus ramas abracen las estrellas. Uf, man, qué buena frase. Me la guardo. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado este épico capítulo en el que no hago nada excepto coger agua. Y nos vemos mañana a las 10 con el cuarto capítulo. Ahora me voy a dormir. Buenas noches. No, espera, dormir. ¿Qué coño dormir? Son las 2 de la tarde. Fue sol. Venga, buenas noches. Feliz Navidad. Rayo Láser. Pío Pío. Buenas noches otra vez. Hasta la próxima. Hasta la próxima.